Este viernes se presentó en Managua un informe preparado por la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre el impacto de la concesión para la construcción del canal interoceánico otorgada en 2013 al empresario chino Wang Yin, el impacto en los derechos humanos de las comunidades campesinas que se encuentran en la ruta canalera. Nos acompañan representantes de dos de las instituciones que realizaron este informe, la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Juan Francisco Soto, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos para Centroamérica, México y esta zona de América Latina. Buenas noches doctora Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Hasta ahora se han hecho diversos estudios sobre el impacto de la concesión canalera, algunos se han enfocado más en el aspecto jurídico, otros en el aspecto económico y también en el impacto ambiental. El énfasis específico de esto es Derechos Humanos, ¿están en juego compromisos internacionales que Nicaragua tiene con Derechos Humanos? ¿Están enfocados específicamente en las comunidades que serían afectadas por este proyecto? Bueno, sí, gracias por la invitación. En principio lo que se ha hecho con el informe, la FIT tiene una gran preocupación en cuanto a que se ha logrado documentar una serie de violaciones a los derechos humanos alrededor de este proyecto del canal interraciánico. Nos preocupa muchísimo la criminalización que está siendo objeto de lideresas y líderes comunitarios que están resistiendo a este proceso. Se está utilizando el sistema, hemos logrado, se ha logrado documentar junto con el CNIR que se está utilizando el sistema judicial del país para reprimir a estos líderes y lideresas como te mencionaba. El sistema judicial está para la defensa de la población, no para poder, no para criminalizar a la población por una parte. Otro de los ejes que hemos visto en esto también ha sido una serie de la militarización que se está dando alrededor de la zona, que bueno, básicamente los testimonios lo que nos han demostrado es la utilización de las fuerzas del Estado para la protección de intereses particulares, cuando debe ser al contrario, ¿no? Que se pueda, las fuerzas de seguridad están para la protección de la población. Doctora, usted participó personalmente en el trabajo de campo que se realizó entrevistando gente en diversas comunidades. ¿Cuántas comunidades recorrieron y cuáles son los principales, digamos, hallazgos que descubrió? Sí, efectivamente el trabajo de campo le correspondió a un equipo del CNIR que estuvo en el terreno desde el 24 de febrero al 12 de marzo del presente año. Visitamos 58 comunidades y entrevistamos, tenemos los testimonios de 131 personas. Aquí nosotros queremos resaltar en primer lugar la interesa, la motivación y el empeño sostenido de los campesinos y campesinas que dieron su testimonio y que se han comprometido con ellos mismos, con su familia, con el país entero a mantener hasta el final la lucha en la defensa de sus tierras y de todo lo que afecta a su vida, como es todo lo que podría suceder con la construcción de este canal. Notamos que la motivación principal que impulsa este empeño de los campesinos es el compromiso de defender sus tierras y lo que les pertenece, porque es lo que ven como directamente afectados y que les toca como personalmente. Porque hay que ver que con esta construcción del canal, como ya todos sabemos aquí, Carlos Fernando, no solamente se ve como un proyecto lejano que no se puede realizar, sino lo que hay detrás de esto. Detrás de esto hay la proyección de 10 subproyectos que prácticamente en eso, para la realización de estos subproyectos que van a enriquecer a unos cuantos, es que está centrado prácticamente el riesgo de las expropiaciones ilegales. Pero estamos hablando, como usted ha dicho, de un proyecto que todavía no existe, no se ha hecho una sola obra. En el recorrido que usted hizo, ¿pudo detectar si acaso se ha iniciado alguna negociación, ya sea voluntaria o ya sea forzosa, con campesinos para que vendan o ser expropiados de sus tierras? Ve, no se han iniciado negociaciones transparentes. Lo que se ha llegado es a convencer a través de intimidaciones a algunas gentes que se han visto coaccionadas e intimidadas a vender sus tierras. Esto es una realidad que hay unos que ya están emigrando, hay otros que no quisieron incluso sembrar en este año agrícola, ¿verdad?, que empezó por miedo a que no puedan incluso levantar la cosecha. Estamos con esta construcción o con esta amenaza de construcción frente a la posibilidad de una emigración masiva, de un desplazamiento forzoso, que es un crimen de materia de derechos humanos de carácter internacional. Ahora, esto es una alerta preventiva en el sentido de que no se han producido todavía esas expropiaciones y ese desplazamiento forzoso, pero en todo caso, ¿qué prevé la jurisprudencia internacional en relación a los derechos humanos de las personas cuando una empresa que ha recibido en este caso una concesión del Estado, cuestionada por amplios sectores de la sociedad nicaragüense pero avalada por el gobierno, pretende reubicar a las personas por la fuerza? Bueno, básicamente esto se está violando los derechos humanos de las personas. No importa si es una persona, si son cinco personas, diez o mil personas. El Estado tiene, todos los Estados tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos de su país. Entonces, obviamente, este desplazamiento sería efectivamente una violación a los derechos humanos, una grave violación. Hay que garantizar la libre locomoción de las personas, hay que respetar el derecho a la propiedad que tienen los ciudadanos de este país y el Estado está obligado al respeto a estos derechos que son fundamentales para las personas. La empresa china alega y el Estado le avala que ellos han realizado consultas con la población. Ha habido mucha controversia en relación a si estas consultas han sido verdaderamente consultas, si han sido amplias, si han sido transparentes. En algunos momentos incluso han presentado algunas sesiones de derechos que les otorgó el gobierno Rama Criol de la zona de Punta Gorda, que sería también afectada por este proceso. En este informe, ¿ustedes tienen alguna conclusión sobre qué tan informada ha sido la población de este proyecto y qué tan voluntarios han sido estas sesiones de derechos? Precisamente, uno de los aspectos comprobados con mayor por unanimidad. No hubo uno solo de los testigos entrevistados que hayan dicho que hayan sido consultados. Fíjate que no hubo ninguna consulta ni las que están fundamentadas en la ley, en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana y mucho menos la consulta libre, previa e informada que establece el artículo 169, perdón, el convenio 169 de la OIT del que Nicaragua es parte. Y es por eso que posterior y como ha habido críticas incluso de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que sostuvimos junto con las otras organizaciones y el canal de que cómo es posible que se vaya a hacer esto sin ninguna consulta, han querido el gobierno engañar y ha tratado de dividir a las autoridades territoriales, a las autoridades indígenas allá y ha simulado la celebración de un convenio para decir que a través del mismo se dio la consulta libre, previa e informada. Incluso hoy tuvimos noticias, alguien le informó desde allá a Mónica López, que trabajó como consultora externa en esta investigación, de que se estaba planificando para el día lunes la traída por parte del gobierno a un grupo de dirigentes de los Ramas Criol aquí para buscar cómo firmar otro convenio como el Fragdulento que incluso fue investigado aquí en esta investigación, valga la redundancia. Es por eso que en esta investigación se hacen una serie de recomendaciones no solamente al Estado de Nicaragua, no solamente a las instancias que se han visto involucradas en la violación de derechos humanos, ya sea por acción u omisión, sino que también se hacen una serie de recomendaciones a nivel internacional, incluso para el gobierno chino y otros gobiernos. ¿Qué papel tiene en esto la Federación Internacional de Derechos Humanos? Esta es una organización global, no es latinoamericana, aunque usted representa las responsabilidades para esta región. La FIDH está conectada con Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el destino de esta investigación? Bueno, básicamente, como bien lo mencionas, la FID representa a 184 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, de los cinco continentes. Y es no gubernamental. Es no gubernamental. Su sede está en París. Y bueno, básicamente, el objetivo es el respeto a los derechos humanos en el mundo entero. El destino de este documento yo lo vería en dos líneas. Uno, el trabajo que el CENIR desarrolla acá en Nicaragua. Tengo entendido que va a haber presentaciones de este informe más adelante en algunas regiones del país. Y por otro lado, también poder hacer un trabajo de incidencia con este documento para que se conozca la realidad de lo que se está sucediendo. Se puede hacer este trabajo con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea, con países amigos, con gobiernos de países amigos, sobre todo en Europa. Y efectivamente también con el sistema intramaricano, que creemos que el sistema intramaricano debe jugar un papel muy importante. Creemos que es muy importante el poder tener una visita en Nicaragua a los relatores, de los diferentes relatores del sistema intramaricano, para que ellos puedan contratar en terreno la situación que se está dando en el país. Hay un capítulo que mencionaba, Juan Francisco, que habla específicamente de la criminalización de la protesta y también se habla de la militarización de esas regiones. En el recorrido que usted hizo, ¿qué fue lo que apreció? Es decir, ¿sigue militarizada esa zona o la presencia militar ocurre solamente cuando se van a organizar protestas o actividades? No, fíjate que se da en diferentes momentos. Y aquí se constató la presencia militar, no solamente cuando andábamos realizando la investigación de campo, donde incluso como CENIL, que andábamos haciendo la investigación, fuimos interceptados en varios momentos por policías, sobre todo. Pero cuando constatamos nosotros personalmente la presencia militar e incluso la ocupación de una escuela como cuartel del ejército, fue cuando nos tocó investigar la represión masiva que hubo en contra de los campesinos que se manifestaban en el Tule en diciembre de 2014. Allí pudimos ver el patrullaje intenso del ejército, la movilización permanente por carreteras, por caminos, y como te reitero, la ocupación de una escuela como cuartel, que incluso pasaron varios meses las escuelas en ese lugar completamente cerradas. En este momento esta situación se mantiene, hay un patrullaje permanente, incluso otra forma de mantener la militarización es que vos sabés que el gobierno ha tratado de muchas maneras de buscar cómo penetrar y hacer presencia en esos lugares acompañando a supuestas brigades médicas con el ejército y el mismo ejército anduvo acompañando a los funcionarios chinos que en un momento determinado quisieron llegar a hacer un censo y eso. Entonces la presencia militar lógicamente se recrudece cuando ellos saben que, porque mantienen una labor de inteligencia permanente, que ellos saben que va a haber movilización, que va a haber protesta, o presencia de personas extranjeras en la región. Porque se ha vuelto eso como un yeto, como una zona de exclusión, donde pronto van a pedir incluso pasaporte o no sé qué cosa para poder entrar allí. A propósito de censo, doctora, hay diferentes estimaciones de la cantidad de población que sería afectada si este proyecto llegara a realizarse, que de hecho ya está siendo afectada por esa militarización. ¿En el estudio se estima esa cantidad de familias o de población afectada? Sí, hay una estimación que la hemos hecho basada en las diferentes investigaciones que sobre el tema se han hecho, pero sobre todo en el testimonio de los campesinos a los que entrevistamos, que afectaría más o menos entre 30.000 y 120.000 personas, que serían las afectadas de una u otra forma. Y este informe que se presentó el viernes ha sido ya compartido con los líderes campesinos del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Ellos conocen los resultados de esta investigación. Definitivamente, creo que este fue el momento cumbre de la presentación que se dio el día viernes, donde contamos con la presencia del Consejo de Defensa de la Tierra y entonces Francisco, como vicepresidente de la FIS, le hizo entrega formal al Consejo, la persona de Francisca, quien agradeció y reaccionó frente a la presentación de este informe. estamos en contacto, en coordinación con ellos, de cuál va a ser la utilización que se le va a dar aquí a nivel nacional y la que se haga a nivel internacional por la Federación. y Francisca, el día de hoy, para ser incluso congruente con la información que hay aquí, la militarización en este momento se mantiene. Incluso denunció un hecho ocurrido el día de antier, cuando un grupo de personas aparentemente rearmados o armados, prácticamente secuestraron e interceptaron a su hijo, que iba con otro muchacho, que llevaban dinero para hacer compras como las que hacen los campesinos en determinados días de la semana, después de golpearlos, meterlos en una bolsa plástica y hasta ponerles tapabocas, lo soltaron. Y ellos oyeron que dijeron, no, no son estos, cuando conocieron la cédula de uno de ellos, de los que iba allí. Entonces, no sabemos, no quisiéramos hacer ninguna afirmación, porque hasta todavía estamos analizando la denuncia que en el CENIP puso Francisca. Sin embargo, todas las características de este operativo tienen las características de un operativo intimidatorio. Gracias, doctora Núñez. Señor Soto, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, es importante que este informe se pueda divulgar ampliamente y que forme parte del debate público en Nicaragua y a nivel internacional, porque a pesar de que todos sabemos que este proyecto canalero se encuentra en un limbo y prácticamente no se ha realizado ninguna obra, representa una amenaza latente para decenas de comunidades campesinas. Es cierto que no se ha acabado ninguna zanja, que no hay tampoco ningún financiamiento internacional, ni siquiera un estudio que demuestre la viabilidad de este proyecto, pero la concesión es por 50 años y se presta a muchos esquemas de especulación y corrupción, como este mismo estudio dice. De manera que después de noviembre, aquí se dijo que el gobierno iba a tener en suspenso el proyecto canalero por las elecciones o por las votaciones del 6 de noviembre, tratando de evitar las protestas del movimiento campesino. Si el proyecto no va para ninguna parte, después del 6 de noviembre, el propio presidente Ortega debería ser el responsable de ordenar la anulación de la ley 840. Tiene toda la autoridad política, tiene toda la concentración del poder para deshacer esta ley que solamente le está trayendo incertidumbre, amenazas y además un esquema latente de especulación y corrupción al país.